En el marco del posconflicto que se realizará en Colombia, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, gestionó para el departamento la construcción de una nueva sede del SENA, AgroSENA, para atender a los desmovilizados del conflicto armado. Ratificamos el compromiso de la iniciativa de la gobernadora de comprometer presupuesto del gobierno nacional a través del SENA para hacer una realidad la nueva sede que va a impactar en Candelaria, en Pradera y Florida como un gran AgroSENA, que ha sido una propuesta de la gobernadora que creemos es pertinente, debemos además asociarla a lo que viene como etapa del posconflicto en una zona particular que en el Valle del Cauca ha sufrido demasiado como víctima del conflicto armado. Con la construcción de la sede se pretende hacer un trabajo con los desmovilizados en esta zona del Valle del Cauca en materia de formación, apoyarlos en su empleabilidad y emprendimiento. Es un compromiso nuestro con la comunidad de Florida, Pradera y Candelaria, donde vamos a hacer un SENA regional, nosotros la hemos llamado AgroSENA, lógicamente va a haber otras cosas, pero por la vocación hemos querido que se llamara AgroSENA y pues el SENA nos va a dar unos recursos, nosotros vamos a colocar otros recursos y vamos a hacer eso que es un sueño de todo ese eje tan sufrido como lo dijo el doctor Prada, tan sufrido porque fue un eje de conflicto, un eje de verdad que sufrieron muchísimo y son muchas víctimas. Esta obra contribuye a la reconstrucción del tejido social en esta zona del departamento.